¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Pues las condiciones del tiempo comienzan a variar, a cambiar un poco. Ya estamos dejando atrás estos días nublados que vimos durante buena parte del fin de semana y el comienzo de esta semana. Y ya las condiciones del tiempo comienzan a ser un poco menos, de menos nudosidad, aunque todavía sigue llegando algo de humedad del Océano Pacífico, pero ya en menor medida. A partir de ahora vamos a ir viendo esa disminución de las condiciones atmosféricas que tuvimos, de nublados algunas lluvias y vamos a pasar a un tiempo un poco más seco, pero siguen las temperaturas frías en buena parte del territorio nacional y no es una excepción nuestro estado de Jalisco. Vamos a seguir teniendo algunas temperaturas mínimas en algunos lugares del interior del estado bastante bajas, como es el caso de la zona norte, los altos, en zona sur. Aquí en la zona metropolitana hoy amanecimos con 13 grados y a partir de mañana vamos a estar en ese entorno de los 11, 12 grados en horas tempranas del amanecer. Y en lo que respecta a la máxima, la máxima en la tarde también va a subir. Hemos tenido temperaturas máximas muy bajas. Ayer apenas llegamos a los 21 grados aquí en la zona metropolitana. Sin embargo, ya hoy nos vamos a remontar a los 25, 26 grados. O sea que sí se va a sentir frío, se va a sentir frío en la noche, en el amanecer, pero en el día ya las temperaturas se van a tornar agradablemente cálidas. En general, esa es la situación que tenemos y ya saben, pues nos vemos en Televisa Canal 4 dentro de unas pocas horas, de 2 a 3.30 de la tarde. También en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara de manera virtual. Y en mi canal de YouTube con mi nombre, mi página web www.agromel.com.mx Espero ya que hoy o mañana aparezca en mi página el pronóstico de las perspectivas para el mes de diciembre. Ya está en edición y ya prácticamente está terminándose. Hoy estamos estrenando una nueva cámara. Vamos a ver aquí que tenemos que ver el enfoque de esa cámara. Una nueva cámara web para poder dar de manera más precisa estos videos diarios. No desde el teléfono, sino ya utilizando esta cámara fija. Vamos a ver algunos amigos que están en este momento dándonos algunos saludos. Héctor Guerrero, desde Cocula, Robert Jr. ¿Desde dónde es Robert Jr.? Buen día. Desde Ameca. Desde Ameca nos está comunicando. Ana Berta Gómez. Gracias a ti, Ana Berta, por estar en contacto. Patricia Palacio. Gracias. Saludos. Horacio Ábalos. Saludos también de Sacualco. Silvia Pérez. Excelente semana para ti también, Silvia. María Eugenia Arias. Saludos González. Saludos. Arturo Padilla. Me dice, ¿es posible otro periodo de lluvia en Jalisco al finalizar diciembre? Sí es posible, pero es un pronóstico bastante alejado todavía. No es muy confiable. Hay incertidumbre un pronóstico a tanta distancia. Pero sí los mantendré informados si ocurriera esa posibilidad. Iván Elías, también, gracias a ti. Jorge Chávez Castro, desde Autlán. Y saludos para, me dice, saludos para el doctor Julio, que no se pierde el reporte del clima. El reporte del tiempo, ¿eh? Vean en mi canal de YouTube la diferencia que hay entre clima y tiempo. Es importante que vean esa diferencia porque no es lo mismo. Lo que estamos viendo ahora es el tiempo. ¿Qué va a suceder en el día de hoy, los próximos días? Verónica Naranjo, saludos de Colima. Eder Álvarez, saludos también. Desde Tomatlán. Cuquita Durán. Dice, moriré de frío. Sí, bueno, estamos entrando en el periodo frío del año, ¿no? María Esther Gallardo, pero no es para morir, hay abrigarse bien. Saludos, María Esther. Y bueno, en general, a todos los que se están comunicando, los que posteriormente van a comunicarse a ver este video, también les quería preguntar qué tal se ve con esta cámara, qué tal se está viendo, se está escuchando, si está mejor que con el teléfono, que era lo que comúnmente hacía. Creo que aquí se ve una mejor definición, más amplia, hay más amplitud, se pueden ver de manera más precisa. Y también estable, porque esta cámara está montada en un tripié y por eso hay estabilidad en la información. Quisiera que alguno me dijera, saludos de María Esther, Julio Aguilar. Llego tarde a la transmisión, me dice que se seguirá el frío. Sí, vamos a seguir teniendo frío, había dicho al principio, si tienes chance, vuelve a ver el video, pero vamos a seguir teniendo frío en horas de la noche y el amanecer, pero ya las tardes no están frías, ya hay menos humedad. Dice aquí Luis Ángel que se ve bien y el audio es buenísimo. Dice, qué bueno, qué bueno, valió la pena la inversión con este nuevo aparatito. Aquí me dice Iván Elías Magallanes también, que se ve bien y que se escucha bien. María Eugenia Arias me dice que se ve muy bien y se oye bastante bien. Robert Junio, muy bien y se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, valió la pena el esfuerzo que hicimos para darles a ustedes un mejor producto en cuanto a estos videos diarios. Bueno, ya saben, estamos en pie de lucha para seguirles dando información. Incluso prácticamente estamos ya a punto de comenzar, diríamos, nuestras pláticas y ahora mejor con este sistema, nuestras pláticas de, creo que era de los jueves, acerca de enseñanza de la meteorología, para enseñarles cómo se interpretan las cosas, cómo se ven que habíamos dado nada más que tres, aquella serie que comenzamos de pláticas de meteorología, pero ya yo les avisaré porque casi estamos a punto de comenzar de nuevo con estas pláticas. Vamos a ver, ya para finalizar, Patricia Mayoral, también dice lo mismo, que se ve, se escucha bien. Y Luis Ángel, gracias, gracias. Estoy para servirles y darles información precisa. Bueno, ya saben, nos vemos. Todo salió bien. Gracias. 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 Gracias.